¡Muy buenas chicos! Bienvenidos. Antes de iniciar con esta comparación de hoteles sencillos y todo esto, pues quiero comentarles, vamos a empezar con el hotel más sencillo. Así que aquí estamos por el corredor del hotel más sencillito chicos, permítanme, pongo flash para que se vea mucho mejor. Aquí tenemos las habitacioncitas, por aquí varias habitaciones como podrán notar. Únicamente todas están cerradas en estos momentos, la única con la que tengo acceso es pues a la mía. La voy a abrir chicos para que miren. Bueno chicos, esta es la habitación, esta habitación vale alrededor de 5 dólares, 4 dólares, muy, muy económico. Entonces bueno, vamos a iniciar comparando. De entrada, aquí tenemos la entrada chicos, pues lógicamente no hay mucho. La cama, una sillita por aquí, un televisor plasma 4K por acá. Por aquí unas pizarritas, por aquí una mesita como de noche, aquí tenemos una mesita, por acá estoy yo, el baño. Y bueno chicos, yo creo que vamos a empezar por lo más importante que no busca en un hotel, la cama. Ya llevo varios días aquí, hoy que he regresado del trabajo me he topado con la sorpresa de que me han entrado a mi habitación chicos. Han cambiado la sábana, tenemos nuevas, se llama puntas de almohadas, me han cambiado la toalla, una toalla limpia. Tenemos un nuevo tendido para arroparnos y bueno chicos, vamos a mirar que tal. Nuestra cama chicos, vamos a ver que tal. No es mala cama, no es para nada, para nada una mala cama, simplemente que estoy enseñando a camas mejor, en la que yo duermo mucho, mucho más cómoda. No es que sea incómoda, pero la verdad no, la verdad no hay como la casa de uno. Aunque bueno, hay hoteles buenos en los que uno puede encontrar excelentes camas. Esta pues, una calificación que es 6 tal vez, de 10, a cama apenas como para no pasar la noche. La noche es la, hola, la noche es la. La noche es la, hola, la noche es la. Sí, sí, sí. Uy, chicos, por primera vez me va a quedar un hotel así de elegante, mírenlo. Bueno, esas cositas son mías, eso también como quedaron de ver. Esto es lo que yo tenía en el anterior hotel, chicos. Por primera vez me va a quedar un hotel así. Bueno, empecemos aquí porque tengo esta gaseosita, tengo nevera. Vamos a ver si la puedo poner a máxima, que enfríe a lo máximo. Listo. Uy, chicos, de primera vez me va a quedar un hotelazo de estos. La verdad estoy emocionadísimo, nunca me ha quedado un hotel así de chévere. Ya no tengo ese televisor chiquitico. Yo ya acabé el trabajo allí en Tiendas Ara, ya no tengo que estar más. Tengo este fantástico habitación de hotel. No es muy grande, pero sí, también que es mucho mejor que la habitación de que estaba. Por aquí tengo una toalla. Por aquí está el baño. Y bueno, vamos a empezar con la comparación. Vamos a iniciar la comparación con la cama. Las almohadas se ven mucho mejor, más blanditas que las donde yo estaba. La cama se ve mucho más cómoda. Es mucho más amplia una cama doble, pero exageradamente doble. La propia calidad. Qué delicia. Está buenísimo. Está blandito, está muy cómodo. La verdad que esta noche sí voy a dormir. Espectacular, chicos. Bueno, chicos, la televisión no es la mejor televisión que pueda tener en un hotel. Es un televisor de 14 pulgadas, marca de Evo, muy, muy antiguo. Tiene buena resolución, buena definición. Permítanme, lo enciendo. Chicos, permítanme a que dé la imagen. Miren, tiene muy, muy buena resolución. Mi cámara no es que sea la más potente y como pueda notarse, se ve bastante claro. Es un televisor apenas, sino que lo malo es que, miren, yo estoy desde este ángulo, aquí estoy acostado y es a la distancia que prácticamente veo la televisión. O sea que, pues, un punto a favor muy muy malo. De calificación, a pesar de que, pues, yo sé que es un TV muy viejo, tiene buena resolución, pero por lo lejos y lo pequeño le doy calificación, yo creo que de un 3 a un 4. Lo siguiente que vamos a probar va a ser el televisor. Vamos a ver qué tal está el televisor. Vamos a prenderlo. Ya no sé comprar el televisorcito tan chiquito que yo tenía. Es que veanlo, chicos. Hasta tiene buen sonido. Chicos, está espectacular. La imagen está extremadamente nítida. No está lluviosa. Está mucho más grande. Es que no hay comparación, la verdad. Chicos, las pizarritas. Aquí tenemos, como les estaba mostrando, en la primera parte tenemos como una mesita de noche para colocar aquí cositas. Al menos, pues, no tiene polvo. Tenemos por acá una sillita donde tengo todo mi relajo. Y aquí una mesita donde tengo las tocinitas que nunca pueden faltar. ¡Buenísimas! Papel higiénico. No puede faltar tampoco. Tenemos por acá, ¿cómo se llama esto? Como pizarrita para colocar cosas. Bueno, toallas, buzos, yo qué sé. Y bueno, chicos. En cuestión de sillas y muebles, yo creo que le puedo dar un 4 también. Son muy viejos, pero pues sirven a hacer su función. En cuestión de repisitas, tenemos esta mesa de noche. Vamos a ver qué tiene por dentro. Imagino que... Ah, tiene para platos a la carta. Ah, tiene para pedir comida. ¿Será que pedimos algo? Chuleta. Chicos, tiene para pedir comida. Bueno, ahorita miramos cuánto vale. Creo que está ahí para hacer llamadas, imagino. Bueno, no sé. No tengo nadie de quien llamar por acá. Tenemos una lamparita. Tenemos este sillón que donde estábamos no teníamos sillón. Tenemos aquí para... Permítanme, me pongo el flash. Tenemos este closet, chicos. Está muy, muy amplio, como podrán notar. Aquí ahorita creo que voy a poner la ropa. Que la verdad no sé si guardar. Bueno, primero guardemos el bolso para que no se vea ahí. En el baño, chicos, pues el baño no está tan mal, la verdad. Tenemos buen lavamanos, jaboncito, el típico jabón que regalan en los hoteles una vez una ingresa. A esto no sirve para nada, no hay papel. La taza también está apenas. Lógicamente nunca me he sentado bien ahí. El espejo, pues, al menos no está roto. Es un espejo que está completo. Que tenemos, pues, las instrucciones para evitar contagios. Que no hemos dado a darnos las manos, ahorrar agua, ahorrar luz, etc. El baño, chicos. Como podrán notar, tenemos un espejo muy, muy elegante. Tenemos mejor la mano, mejor inodoro. Una ducha espectacular. Muy, muy buena. Aquí sí se ve que no ha pasado nada raro. No como la habitación donde yo estaba quedándome. Bueno, chicos. Si me preguntan si les recomiendo o no una habitación económica de hotel. Pues, para pasar la noche, me parece que está bien. Parece que es apenas. La verdad, pues, puede ser mucho peor. Al menos, pues, no se me han perdido nada. Bueno, no sé. Algunos hoteles se perderán las cosas. Bueno, un valor agregado que tiré estos hoteles de mejores precios es que, miren, lo que tengo acá. Control para el aire acondicionado. En el otro hotel tenía, era un ventilador de aspas, creo que es. Aquí vamos a encenderlo. Ahí ha encendido. Como podrán notar, vamos a acercarnos. Vamos a ponerlo. Creo que ahí está a 21 grados. ¿Será que le subimos un bocetico más? Para que bote buen aire. Uy, chicos. Está muy, muy fresco. Es que es una... Bueno, no lo voy a poner tan fuerte. Voy a ponerle un 25. Chicos, está espectacular esto. Tenemos este bonito cuadro. Allí no teníamos nada de cuadros. La verdad que está espectacular esto. Vamos a ver la vista, a ver qué tal está. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Chicos, vean la vista. Estamos en un tercer piso en estos momentos. Uy, no, a ver, menos mal me fijé. Me hubiera quedado el celular. Voy a estar en un aprieto, chicos. Tenemos una vista fantástica. Desafortunadamente, pues, no abre todo la... Ay, sí, sí abre. Sí abre arte, chicos. Vamos a intentarlo. Bueno, creo que hasta ahí tenemos muy, muy buena vista. Es más, no necesitaría ni el aire acondicionado. Solo con... En este momento abrir esta ventana tendría. Está muy mi chévere. Vamos a ver por acá. Por aquí tenemos otra ventana. Creo que no va a ser necesario abrirla. Igual, pues, también la voy a cerrar, pues, porque no quiero que se me salga todo el aire. Chicos, esto está increíble. Esta habitación. Estoy muy feliz. Sí está haciendo harto calor, pero ya con el aire yo sé que va a refrescar. He comprado unas cosas para comer, aprovechando en la tienda que estaba. Como les digo, compré una gasosita que ya le metí acá. He comprado unas galletas. He comprado unas galletas para comer. He comprado unas papitas. Están muy económicos, aprovechando las promociones de donde he estado trabajando. Compré también manisito. Bueno, chicos, compré otras cosas para comer. Vamos a comer un poco. Me he echado un luchazo que la verdad que tengo mucho, mucho calor. Y vamos a aprovechar esta delicia. Esta es la carta, chicos. El menú que encontramos aquí en esta mesita de noche. Hay muy buenos platos. Están tanto económicos. Pues, no están tan caros. Tampoco yo diga que sean baratos, baratos. Pues, en dólares no serían nada. Pero aquí en pesos colombianos, sí. No creo que pida algo, la verdad. Pues, como les digo, traje un poquitico de comida. Hay algunas cosas interesantes, lo debo decir. Hay unas comiditas que se ven muy ricas, bebidas y todo eso. Pero, chicos, ¿para qué pedir algo cuando traigo comida? Lo cual, pues, me va a llenar mucho más que pedir cualquier de esto. Pero, bueno. De momento, pues, no vamos a pedir nada. Así que vamos a dejar esto en donde estaba. Aquí realmente me tiene impresionadísimo. Esta habitación de hotel está muy, muy cómoda. Está muy chévere, lo debo de decir, chicos. Voy a pegarme una buena dormida. Ya me he metido en una ducha en este momento. Estoy fresquito. También, pues, prendí el aire. Está muy, muy fresco. Ya no siento nada de calor a pesar de que este pueblo es bien caliente. Vamos a meternos en una buena dormida. Por mañana ya regresarnos a Ibagué. Bueno, chicos. Y para terminar con esta comparación, quiero mostrarles este del pasillo. Se ve mucho más elegante. Por aquí tenemos una ventana. Voy a quitar el flash para que cuanto nadie se dé cuenta que estoy grabando. Vean esta ventana, esta vista tan fantástica que tenemos en este momento. Estamos, pues, en un tercer piso, como podrán notar. Está muy chévere. Una vista muy, muy amplia. Allá, pues, está en una panadería donde desayuné esta mañana. Por allí está la tienda donde estaba trabajando. Por allí está donde yo llegué, en lo que... Rapido, Tolima. Está una vista espectacular, chicos. Todo esto le queríamos hacer para finalizar. Por aquí. Creo que le voy a pasar mucho mejor acá. A ver si vemos esta ventana. Está muy, muy chévere, chicos. La verdad que... Un hotel más costosito vale la pena. Y bueno, chicos. Dejaremos hasta por aquí este video, blood. Comparando hotel económico a uno de mucho mejor calidad. Espero que les haya gustado. Nuevamente les cuento que creo que falta un blog. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Hay un blog en el que cuento un pequeño blog. Que tuve como una actividad paranormal, por llamarlo así, en el hotel económico. Esta parte pues no la subí a esto porque creo que no era el tema a tratar en este video. Este video pues era comparando hoteles. Más no hablando de actividad paranormal. Entonces, chicos. Si quieren que les suba el video de cómo fue como una especie de actividad paranormal allí. Explicando qué fue lo que sucedió y todo eso. Por favor, dejen likes. Déjenme en los comentarios. Y ahí me daré cuenta si lo subo o no. Por ahora, chicos. Muchas gracias por apoyarme. Y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.